Hola, hola Venezuela, continuamos en el programa Al Aire Espacio que se escucha por radio y se ve por televisión, 7.46 minutos, un momento con... Kenny Osa, presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información nos acompaña en esta mañana, estábamos adelantando el tema que vamos a tocar de eso, estábamos hablando, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Venezuela. No, ya va, ya va, no, no, en respecto a eso. Este es en el otro programa. Bueno, hola, hola Venezuela. Eso. Mira, Pedro, se fue primero a DOP que el presidente Nicolás Maduro. Se da cuenta, se da cuenta, primero se fue a DOP. Ahora viene Kenny a explicarnos además esta situación, qué impacto tiene en materia tecnológica, esto ocurre, qué puede ocurrir, puede marcar un precedente y es acerca de esta empresa que anunció la suspensión de los servicios de Venezuela por las sanciones del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo queda eso? Así es, bueno, esto es un asunto muy interesante. En primer lugar, destacar que una empresa como ADOF, una multinacional norteamericana, ha decidido plegarse a las órdenes ejecutivas del señor Trump en los Estados Unidos. Ahora, ¿pero ellos estaban aquí o era una oficina virtual? Muy probablemente ellos tenían algunos representantes acá en Venezuela, pero el impacto tremendo que esto ha causado, ha generado, es que la empresa ha tomado la decisión unilateral y lo ha anunciado así a todos sus usuarios en Venezuela de suspender completamente todas las licencias y servicios que prestaban a venezolanos. Es importantísimo esto. Esto no es un servicio que impacta solamente al presidente de la República ni al gobierno nacional. Es una sanción al país enteramente. Esto afecta a ciudadanos de cualquier corte político. Ahora, ¿eso no debe impactarnos a nosotros? Porque el comandante Chávez bastante nos llamó a buscar el software libre. Por eso es, Pedro, que nosotros estamos felices de que ADOF se haya ido del país, porque realmente esto lo que hace es seguir fortaleciendo toda esa gesta heroica, independentista, ya no en los campos de batalla, sino ahora en el campo digital, por la liberación de nuestro pueblo. Ahí tenemos un avance importantísimo. Ahora, ¿esto es obvio ir a buscar otras alternativas tecnológicas? ¿Cuáles son esas alternativas? Tenemos, mira, desde hace muchísimos años y puedo hablar, digamos, con mucha certeza porque el Centro Nacional de Tecnologías de Información, que en este momento me toca representar, desde hace más de una década está trabajando sin ningún problema con tecnologías libres y liberadoras. Ahí está Blender, por ejemplo, Blender, los invito a buscarlo. Es una suite de animaciones 2D, 3D, diseño, pero de la más altísima calidad. Empresas en el mundo como Pixar han estado usando Blender para sus trabajos de multimedia. Igualmente, InScape, Gimp, son herramientas de altísima calidad para todo lo que es las plataformas multimedia. Nuestros trabajadores en Venezuela que trabajan con este asunto del arte digital, por supuesto, se han visto afectados por esta medida que ha tomado esta empresa. ¿Qué pudiera ocurrir si Google y sus filiales se van del país también? Bueno, eso creo yo que no estamos muy lejos de que suceda. Esto es un precedente importante que marca muy probablemente la tendencia de las siguientes cosas que pudieran suceder, que empresas que van a tomar el mismo camino. Quizás no esperar una sanción, sino a lo mejor decirle a la empresa, me retiro o retiro mis servicios de Venezuela. Eso pudiera ocurrir. Claro, de hecho, Adolf, digamos, ha sido tendencia por varios días porque es una empresa sumamente importante que ha tenido muchos servicios. No solamente servicios en el área multimedia, sino también servicios en la nube. Y descaradamente le dijo a todos los usuarios de Venezuela, recoban sus peroles que yo me voy. Y tienen unos pocos días para hacer eso. Ahora, ¿cuáles son las alternativas en el caso de Google, en el caso de sus filiales? Bueno, hay un sinfín de servicios digitales que nosotros podemos usar de manera alternativa. Yo los invito a entrar en nuestro portal, a seguir nuestras redes sociales en el CNT. Y estamos haciendo una especie de compilación de todas esas alternativas. Pero de que existen, existen. Yo, por ejemplo, tengo correos en ProtonMail, en Yandex. En un sinfín de servicios digitales alternativos que no están dominados por las emojías. Claro, pero deben presentarse, darse a conocer para que la mayoría de los venezolanos puedan utilizar y puedan tener una opción, una alternativa ante todo lo que está ocurriendo con el tema del bloqueo. Es así. Pero lo más importante de esto, Dair, es que mucha gente cree aún, ilusamente, que este bloqueo, que estas sanciones, que este asedio es solamente quirúrgicamente, como pudiera ser una intervención militar o unos supuestos misiles inteligentes, ¿verdad?, que no existen, impacta absolutamente toda la población. Hace poquito, con la ministra Gabriela Jiménez de Ciencia y Tecnología, con la viceministra Gloria Carvalho, con el gobernador Héctor Rodríguez, hacíamos un balance de toda la calla peróica que está logrando recuperar más de 500 equipos médicos en nuestro país, solo con la voluntad patriótica de nuestra gente. Y eso es para hacerle frente, precisamente, a sanciones en materia tecnológica que ha hecho, por ejemplo, el gobierno de la Argentina, con cosas que ya teníamos avanzadas. Ahora, ¿qué se está haciendo en el Centro Nacional de Tecnología a los mediastos? Es decir, para paliar la situación, para buscar justamente esas alternativas, o tener esas alternativas listas en caso de que pueda ocurrir otra eventualidad. Así es. Bueno, lo mejor que podemos hacer es poder generar esa conciencia transformadora de que las herramientas libres y liberadoras que tenemos como alternativas muy profesionales para hacerle frente a esto, están, existen, son sumamente maduras y están desde hace más de 10 años vigentes en el mercado para nosotros poder hacerle frente a este bloqueo. Ahora, tienes un gran trabajo ahora de dar a conocer todas esas herramientas que, aunque han estado muchos años en nuestro país, poco las conocemos porque no se divulga. O sea, ¿cuál va a ser de ahora en adelante el trabajo del ente que tú representas para que se dé a conocer y que el pueblo pueda optar a esas alternativas? Bueno, así es. Ayer estuvimos en unas reuniones muy importantes. Estuvimos en la Armada Nacional Bolivariana. Estuvimos trabajando mesas. Además, estamos con la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero identificando cuáles son esos elementos vitales donde es necesaria nuestra acción, nuestra energía. Y básicamente representa eso. Cultura, conciencia, formación para nuestra independencia. El asunto es que no estamos de manos atadas. Tenemos las herramientas, tenemos nuestros misiles, nuestros cañones del conocimiento, como decía el comandante Chávez, los tenemos aquí en Venezuela. Mira, ¿por qué nos escribe Juan Carlos Soto? Y él dice, la pregunta para quienes dice, como docente veo con preocupación cómo se utilizan software privados en las escuelas. ¿Cómo se puede apoyar desde las instituciones para migrar efectivamente al software libre? Es así, bueno, realmente ahí hay un problema cultural, sobre todo, ¿no? Porque nuestras canaimitas son entregadas al pueblo venezolano enteramente con software libre. Y después, bueno, ese proceso de herencia transcultural que todavía nos sigue pegando y que tenemos que seguir insistiendo en la necesaria revolución de la ciencia y la tecnología. Antes nosotros veíamos el software libre y las tecnologías libres como una opción. Hoy en día, Pedro, ya no son una opción. Pero hay un plan para las instituciones educativas para garantizar que en efecto, como dice usted, las canaimitas se mantengan con ese software. Claro, claro. Lo que pasa es que te podrás imaginar tratar de controlar 6 millones de dispositivos que están en la calle es un problema de una complejidad bastante, bastante alta. Pero ahí seguimos insistiendo, ahí seguimos trabajando, ahí estamos de la mano con el Ministerio de Educación, fortaleciendo esa política de independencia. Ahora, ¿qué plan tienen ustedes para dar a conocer esas alternativas en materia tecnológica que tienen para que los venezolanos tengan conocimiento de ello? Bueno, la Ministra Gabriela Jiménez nos ha instruido fortalecer todo el tema de la formación. Yo creo que eso es vital. Y ahí hay elementos, por ejemplo, también que nosotros tenemos que ver como... Seguimos insistiendo. Hace ratico se hablaba del tema de la ausencia de legislación en materia digital. O sea, hay elementos que nosotros tenemos que fortalecer, por ejemplo, esa tensión que nosotros tenemos en el tema legal de todos los servicios digitales. Hay un ejemplo vital, que es, por ejemplo, las licencias de software de todas las plataformas tecnológicas que nosotros usamos hoy en día. ¿Alguien lee esas letras chiquiticas que están en esos contratos? Bueno, eso es delicadísimo. Hay, por ejemplo, una licencia de un motor de base de datos. Cualquier sistema de información usa sistemas de base de datos. Hay una que se llama Oracle, que es muy popular, que es sumamente usada. Y hay una letra chiquitica que dice, si usted es ciudadano de los siguientes países, Cuba, Irán, y para usted contar una lista enorme de países con los cuales Estados Unidos ha tenido problemas, por supuesto, usted no puede usar este software. Pero si además usted, como país, está listado en alguna de las órdenes del Departamento de Estado, tampoco podrá hacer uso de este software. Entonces, ahí tenemos una importantísima vulnerabilidad, importantísimo riesgo que tenemos que poner atención en materia legal para poder garantizar esa soberanía, esa independencia que ahorita, más que nunca, está en juego. Antes era un discurso, digamos, antiimperialista. Ahorita es una realidad aplastante que tenemos que entender. Ahora, la legislación que existe en software libre no establece ninguna garantía para ese tipo de temas. Por supuesto, tenemos nuestra muy reciente ley de infogobierno, del 2014, la ley de infogobierno establece que, inclusive, todos los poderes del Estado deben obligatoriamente usar tecnologías libres y estándares abiertos. Y existe toda una regulación para eso, y existe toda una institucionalidad para eso. Y bueno, hace falta hacer uso del llamado a la conciencia, ¿no? Hoy en día, el software libre, las tecnologías liberadoras, es el único camino en la era digital en la que vivimos para poder ganar esta batalla. Con este mensaje, despedimos esta conversación, Kenny. Gracias por acompañarnos, Kenny. O sea, en este programa se despide cantando. ¿Qué canción va a cantar usted? Oye, no sé. ¿No se lo dijeron? No me dijeron. Si me ponen una lista, la canto. ¿Cuál? La que usted quiera. Tema libre. Oye. Software libre, tema libre. ¿Qué quiere cantar? Software libre, tema libre. Una salsita, Pedro. ¿Una salsita? ¿Una salsita? ¿Una salsita? Dale tú. Dale, Pedro, tú aquí. Dale. Compañeros de cantos y labores, compañeros de la libertad. No, pero ¿quién va a competir con el sabón, eh, Pedro? ¿Quién va a competir? Lo dejamos hablando de software libre. Gracias por acompañarnos. Gracias, Daí. Gracias, Pedro. Hasta mañana. Chao. ¡Feliz día, Venezuela! ¡Feliz día, Venezuela!